Mi esposa cambiaba conmigo, en la iglesia de vida de Dios En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón Vaya el mundo, los días de gloria, hoy vendría tu gloria y poder En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón Jesús, a vosotros, cuando tú eres mi cariño Para siempre, el pasaje de que gozaré Aleja, aleja, aleja Aleja, 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 aleja En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón Y es un pueblo bien maravilloso En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro, que obedeceré mi corazón En la vida en un lado de Pedro Este es un pueblo bienes ¡ tono bar! ¡Tienes chulo bar que vamos a biomir! ¡Yo quiero friendships! este año, felicidad muy especial para nosotros, esperando que cada uno de ustedes también nos pueda ayudar, gloria a ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.